Hola, muy buenas tardes, feliz semana, Parigüeleando con vos. Bienvenidos otra vez a nuestra cita de las 4 de la tarde. Aquí nos reunimos a tomar café, agua panela, chocolate, no sé qué es lo que toman ustedes allá en la casa a las 4 de la tarde, pero lo más importante es que nos juntamos es hablar, a conversar, a parigüelear. Eso es parigüelear, charlar, hablar carreta de la buena, de la que todos aprendemos. A veces hablamos de temas de ciudad, a veces hablamos de temas de salud, salud mental o emocional, temas odontológicos, temas también como los coaches que hemos tenido que nos hablan de la armonía y de la espiritualidad. Hablamos de temas de ciudad, por ejemplo, los eventos que tenemos en nuestra ciudad, en Medellín principalmente. Bueno, de muchísimos temas que esperamos que les sirvan a ustedes. A nosotros nos han servido mucho aquí en Parigüeleando con vos. Les damos las bienvenidas y les agradecemos por estar siempre con nosotros. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos, Natalia, y Parigüeleando con vos. En esta cita de las 4 de la tarde, de todos los días, así como lo dijo Natalia, afortunadísimos nosotros y también ustedes. ¿Por qué? Porque podemos compartir un espacio donde podemos aprender, donde podemos charlar sobre esos temas. Miren que no siempre en un consultorio uno tiene esa oportunidad de ver la diversidad, de escuchar a esos especialistas que le hablen de tantas posibilidades temáticas. Entonces, por eso nosotros los invitamos a que nos propongan qué quieren ver en Parigüeleando con vos. Nos pueden escribir, nos pueden llamar a Telemedellín muchas veces a proponernos también esos temas del día a día de Parigüeleando con vos. Pero hoy, de verdad, Natalia, que quisiera que hiciéramos mucho énfasis en esa oportunidad que tenemos de conocer esas propuestas nuevas, alternativas nuevas que hay para nuestros ciudadanos. Hoy, particularmente, el modelo local más justicia, menos barreras. Parigüeleamos de salud mental, pero creo que eso también tendría alguna relación con esos trámites, con una ruta especializada que vamos a plantear más adelante porque el tema central son esas barreras que encuentran las mujeres en el acceso a la justicia frente al tema de violencia contra las mujeres. Qué rico que cada vez haya más claridades sobre cómo afrontar esta problemática, pero sobre todo cómo podemos establecer redes de apoyo, cómo se puede establecer una denuncia, pero principalmente no quedarse callada frente a estas situaciones. Entonces, creo que es un tema muy productivo como los de todas las tardes en Parigüeleando con vos, Natalia. Sí, señor, permítame, le leo un segundito. En Colombia, en los últimos 10 años, según reportes de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, se han registrado 34.751 feminicidios y sólo 3.658 se han condenado. Las tasas de impunidad en este delito llegan al 90%. Por eso, de verdad, no nos podemos quedar callados. Por eso, tenemos que hablar en Parigüeleando con vos de esto, de la violencia o las violencias contra las mujeres. Y por esto, invitamos a Paola Andrea Duque, psicóloga. Ella es magíster en Psicología Clínica de la Universidad San Buenaventura. Como psicóloga clínica, orienta su quehacer en la esfera terapéutica y en el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la población con identidades sexuales y de género no hegemónicas, destacando en ello particular interés y experiencia en el acompañamiento individual y grupal a las mujeres cisexuales, cisgénero y transgénero. Paola, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Hola, ¿cómo estás? Paola, vamos a empezar con algo que cuando estábamos preparando el libreto dijimos que es cisgénero, que es entonces cisexuales. Hemos entendido transgénero, pero volvamos a empezar hablando de esos conceptos, porque aquí en Parigüeleando con vos hablamos como de coquito. Ok, muy bien, Natalia. Cisexual alude a las personas que, digamos, que se sienten cómodas, acordes con el sexo que les han impuesto en el momento del nacimiento. Y cisgénero son las personas que también se sienten cómodas con el género que se les asigna. Y digo asigna porque esto es una arbitrariedad que ha partido del modelo médico y que se ha, digamos, que difundido en el ámbito social y cultural. Entonces, nace una persona y su genital es una vulva, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento dicen que ella es una mujer y además de eso se le asignan una serie de roles y estereotipos por el hecho de ser mujer. Entonces, digamos que ahí estamos hablando de una persona cisexual y cisgénero. Y las personas transgénero son las que no se sienten muy cómodas con esa imposición a partir de su genital y hacen toda una construcción de la identidad. Finalmente, creo que todos y todas hacemos una construcción de la identidad. Solo que hay quienes, bueno, nos quedó un poco más sencillo en términos sociales, pero no nos ha librado de violencias. Pues digo sencillo porque si a mí me dijeron desde pequeña que era mujer y yo me sentí cómoda, pues eso me da más posibilidades en el ámbito social, ¿cierto? Que a las personas que no, o sea, que a una mujer que tiene pene, ella va a tener muchas más complicaciones, ¿cierto? Pero ambas sufrimos muchas violencias. Hola Andrea, gracias por esas claridades y precisamente el establecer esas definiciones que muchas veces pueden ser más sencillas de lo que suenan, pero que nosotros debemos conocer. En los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importantísima sobre ello. Para esto, cuando usted nos muestra su hoja de vida y hay un acompañamiento individual y grupal a todas las mujeres, eso quiere decir que aquí vinculamos las sexuales, cisgénero y transgénero. Estamos hablando de todas las posibilidades de violencia que ellas podrían recibir. Y también dijo entonces que es que hay muchos tipos de violencia. ¿Qué tal si empezamos estableciendo la violencia contra las mujeres? Porque además tenemos una confusión sobre la violencia de género. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Habría que establecer un límite entre las dos? Bueno, mira, como que ahora los... bueno, hace rato. A nivel internacional se asume la violencia de género y ahí, digamos que, se contempla la violencia contra las mujeres. Yo creo que es un debate más de orden académico, porque cuando las mujeres, las feministas de las primeras olas empiezan a hacer denuncias y a solicitar que, pues como hacer exigibilidad de derechos, se dan cuenta que muchas de las inequidades y de las violencias que recibimos obedecen a un asunto de género, ¿cierto? A esa construcción social que hace que, digamos que históricamente, las mujeres hayamos sido confinadas al ámbito de lo privado y eso haya derivado en muchas violencias. Entonces, por eso, digamos que internacionalmente se asume el tema de violencia de género. Sin embargo, yo creería que al ser un concepto tan académico, pierde de vista lo que social y culturalmente pasa y es que en los cuerpos de las mujeres siguen recayendo las violencias, ¿cierto? Entonces, pensar que el ser mujer es una construcción, creo que hay que seguir dando el debate, pero en la vida cotidiana las mujeres simplemente lo asumen pues desde que las nombran. Solo quienes son disidentes, a partir de su orientación o su identidad, se lo piensan diferente. Pero digamos que la gran mayoría que tiene vulva se asume como una mujer y entonces eso la hace acreedora de una suerte de violencias que vivimos por el hecho de ser mujeres. La violencia sexual, por ejemplo, es un acto violento que recibimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, eso nos pasa porque es como considerar nuestro cuerpo como un objeto y lo vemos desde la expresión más mínima, pero no por ello menos violenta, que es el piropo callejero. La cosificación de la mujer que escuchábamos. La cosificación del cuerpo de la mujer, exacto. Antes de continuar, quiero que me dé la explicación de lo que para ustedes ser mujer y sobre todo porque usted lo dijo ahorita, ser mujer implica unas cosas y debería implicar otras. Entonces, si no lo da, por favor. Pues yo no creo que implique unas y excluya otras. Lo que creo es que es una construcción, ¿cierto? Bueno, Simón de Bobar lo decía, creo que eso se ha vuelto un poco clichésudo, pero es real, o sea, no se nace mujer, se hace. Y la razón es porque desde pequeñas a quienes, insisto, nos reconocemos o nos identificamos como mujeres, se nos atribuyen una serie de tareas y roles. Entonces, a partir de eso es que se supone que nos convertimos en mujeres. Por ejemplo, el cuidado, la cocina, pues como el cuidado de lo doméstico. Entonces, eso implica cuidar el hogar, cocinar, limpiar y cuidar de las personas, de los hijos, de las hijas, de las personas enfermas. Entonces, toda esa serie de cosas que aún hoy se siguen como promoviendo y se siguen de alguna manera como entregando de generación en generación son lo que supone hacia una mujer, mujer, ¿cierto? El ser decente, el estar bien sentada, ¿cierto? El no salir hasta determinada hora. Ese tipo de cosas van marcando el camino del ser mujer. La idea de que todas queremos ser madres, ¿cierto? Y entonces, cuando una decide no serlo o cuando decide no acompañar el crecimiento, la educación de su hijo o hija, entonces se supone que eso la hace una mala madre y una mala mujer. Pero todo eso son constructos que han estado al servicio del patriarcado y de la cultura machista. Hola, Andrea. ¿Y qué tal si empezamos a desglosar también un poquito más sobre estas violencias contra las mujeres? Porque mire que yo creo que aquí el eje siempre que estamos en un programa de televisión es que el desconocimiento muchas veces nosotros recaemos en violencias contra las mujeres más allá de lo que quisiéramos o deberíamos o podríamos establecer en nuestra sociedad. Muchos solamente pensamos que violencia podría ser psicológica o física, que son las principales, o también la violencia sexual. Pero resulta que sí hay muchas otras posibilidades de ser violentos contra nuestras mujeres, contra las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuáles son esos tipos de violencia que van más allá de estas tres? Ay, ¿por qué no empezamos por la económica? ¿Cuál es la violencia económica? Bueno, ese es otro tipo de violencia. Digamos que justamente por esa creencia de que las mujeres nos confinaron al ámbito privado, que es como nuestro lugar común. Entonces, digamos que la gran mayoría de los casos, aunque también hay mujeres con autonomía económica, pero ocurre cuando la mujer tiene una dependencia económica de su pareja. Y bueno, también a partir de eso, digamos que es manipulada porque el trabajo doméstico no es considerado un trabajo, entre tanto no genera un ingreso, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones pasa que en las relaciones heterosexuales el hombre le dice es que la casa es mía porque yo la pagué, ¿cierto? Entonces, eso digamos que tiene que ver con violencia económica. Cuando le impone como castigo no darle el dinero para el mercado, por ejemplo, no darle los pasajes para que vaya a hacer la vuelta o para que vaya donde el médico, eso tiene que ver con violencia económica. Cuando también se hacen todas las trequiñuelas que en el ámbito jurídico son posibles para que los bienes no se conozcan, ¿cierto? Pues como ocultar un poco ese tipo de cosas, se le niega el acceso a las mujeres al conocimiento y por supuesto también al bien. ¿Y qué consejo le podríamos dar a las personas que nos están viendo, que de pronto están diciendo, ay, esto está sucediendo con mi pareja, ¿qué deben hacer en ese caso? Pues yo siempre creo que el caso es denunciar. Mira, en los casos sobre todo de autonomía económica, pues o que no hay autonomía económica, la característica principal de estas mujeres es que su red de apoyo es muy limitada, ¿cierto? Pues y eso para todas las otras violencias, entonces como la red es tan limitada tanto en el ámbito familiar como vecinos, vecinas, amigos o amigas, entonces ella queda muy sola y eso hace que se incremente la dependencia, ¿cierto? Porque entonces no tiene posibilidades, la mayoría dicen, es que yo tengo tres hijos, ¿yo cómo voy a arrancar con ellos? Porque también está la amenaza de, entonces no, si usted se va, es abandano de hogar, lo cual esa figura no existe, pero también es una forma de amenazar, o yo no le doy el dinero para los hijos, usted verá qué hace con ellos, y desafortunadamente pues no encuentran apoyo en otras partes, entonces es muy difícil que las mujeres logren salir de ese círculo de violencia. Modelo local, más justicia, menos barreras para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Estamos hablando sobre las violencias contra las mujeres, estamos pariboleando sobre esto porque vemos la necesidad, a veces nos da pena hablar de esto, nos da pena comentarle a nuestra familia y creo que ese es el círculo más importante a nuestros amigos para que no sigamos corriendo con esta suerte o tenemos que cambiar las cosas, no podemos dejar que nos sigan violentando. Sí, señora, ¿y qué tal si avanzamos para que luego podamos establecer esas rutas entonces de atención sobre lo que deben hacer las mujeres cuando se recae en alguno de esos tipos de violencia? Entonces agrupemos en este momento violencia laboral y una relacionada con violencia institucional, por ejemplo. ¿Cuáles son estos dos tipos de violencia en los que se puede recaer en nuestra sociedad? Bueno, hasta hoy desafortunadamente en el mundo las mujeres devengamos el 40% menos de los hombres independiente de la formación, o sea, podemos tener la misma formación académica, la misma o mayor experiencia y seguimos ganando menos que los hombres, eso es un asunto de inequidad y obedece a estas barreras o creencias como de supremacía entre los sexos y los géneros que siempre ha privilegiado al sujeto hombre. Cuando digo sujeto hombre, pues creo que es importante movernos como de la concepción determinista y biologicista de los sexos para comprender que es un sujeto político, ¿cierto?, de agenciamiento, pero realmente solo le ha otorgado privilegios a quienes han sido asumidos como hombres. Entonces digamos que en el ámbito laboral ocurre eso, que acceder a cargos directivos, casi siempre son saboteadas las mujeres que llegan allá porque se asocia que llegaron a ese lugar por haber tenido algún encuentro erótico sexual con otra persona, o sea, no se le reconoce su capacidad o cuando llega entonces es cuestionada de inmediato por la forma en que realiza o ejerce su rol o su cargo directivo, ¿cierto? Encuentran muchísimas barreras, a eso el feminismo le había llamado o le llaman los techos de cristal porque entonces supuestamente existe esa posibilidad de ascenso, pero realmente hay muchísimas barreras. Entonces eso con relación a lo laboral y la violencia institucional, pues yo creería que tiene que ver con el acceso a la justicia y es como el dudar de la palabra de las mujeres, de la narración de los hechos, pues da cuenta de cómo empiezan ellas a tener barreras. Cuando aún hoy en la fiscalía, en el momento en que la mujer va a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar, de inmediato lo que le preguntan es si ella es consciente de que eso llevará a su compañero a la cárcel. Con el propósito de hacerla dudar, de inducirla en error. Estamos hablando del modelo local más justicia, menos barrera para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre el modelo local, más justicia, menos barreras. Y permítanme que lo quiero leer aquí, muy juicioso. Barreras que encuentran las mujeres en el acceso a la justicia frente al tema de violencia contra las mujeres. Aquí no podemos ser imprecisos, aquí necesitamos formarnos y para eso está Parigüeleando con vos. Y hoy nos acompañan, según y a nosotros, en este momento Natalia Álvarez, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Y Paola Andrea Duque, psicóloga. Paola Andrea, en el primer segmento del programa, nos estuvo ayudando a hacernos algunas de esas definiciones. Porque generalmente hablamos de violencia contra las mujeres cuando nos referimos a psicológica, física y también violencia sexual. Que ya las vamos a desglosar, pero necesitamos también explorar las violencias, por ejemplo, la económica, que ya la tratamos, violencia laboral y la institucional. Y Natalia nos dice, bueno, yo quiero retomar en este punto porque me parece que hay que complementar también un poco más sobre la violencia institucional. Bienvenida a Parigüeleando con vos y qué rico contar con su presencia. Cuéntenos, entonces, primero con la bienvenida, que hay que complementar sobre este tema. Bueno, gracias por el espacio. Creo que es bien importante hablar de violencia institucional. Esta categoría viene siendo reconocida por la Corte Constitucional desde el año pasado. En varias sentencias de tutela fue mencionada la violencia institucional como esas acciones cuando el Estado se convierte en un segundo agresor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una mujer, como Paola lo señalaba, acude a solicitar protección, acceso a la justicia, atención por una situación de violencia y se encuentra con una respuesta inadecuada. Una respuesta como que justificación de la violencia, minimización o se inician los trámites, pero no hay una respuesta oportuna. Hay dilatación, pasan meses, pasan años y la situación de la violencia contra la mujer persiste. En esa ocasión, el Estado es un segundo agresor porque se suma a los actos de justificación y esa mujer no encuentra cómo salir o no encuentra los recursos necesarios para superar la situación de violencia. Hablando también sobre la violencia con las mujeres contra las mujeres, podemos retomar casos históricos. Por ejemplo, solo hasta 1957 pudimos votar y que yo recuerdo, no sé si estoy equivocada, hemos tenido dos mujeres que se han lanzado a la presidencia de Colombia. La doctora Noemí Zanín y la doctora Marta Lucía Ramírez, quien ahora es vicepresidente de Colombia. Entonces, ahí podemos ver cómo las mujeres seguimos todavía muy en desventaja en nuestro país. Quisiera que me hablara sobre la violencia simbólica, Paola. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, la violencia verbal y la violencia psicológica, digamos que cumplen una función simbólica dentro de la vida cotidiana y la construcción y también de construcción de identidad de estas mujeres. Entonces, aparece a través de algunas frases, incluso de silencios, pero que eso va menguando, pues como la capacidad de gestionarse de la mujer, de reconocerse, es lo que la va aislando. Entonces, son como esos actos que aparecen en la vida cotidiana de manera como permanente, que van minando las posibilidades de ella. Había una publicidad en la alcaldía de Medellín que decía, la mujer quería estudiar y el señor le decía al esposo, le decía, no, ¿para qué? ¿Usted para qué va a estudiar? ¿Es ese tipo de violencia en todo? Sí, lo que pasa es que digamos que todo se enmarca dentro de la violencia psicológica por el efecto tan devastador que tiene para la vida de las mujeres, ¿cierto? Y aparece como cosas así, incluso que se van naturalizando, ¿cierto? Entonces, si tú lo tienes todo, ¿para qué vas a estudiar? ¿cierto? Porque es que es la creencia de que, y como la infantilización también de las mujeres, que mientras el otro le esté dando lo que ella necesita, pues no necesitará nada más, ¿cierto? Es como esa creencia. Bueno, Natalia, y ya que vamos a empezar a hablar de un modelo local de más justicia, menos barreras, yo quisiera que finalizáramos con el tema de los tipos de violencia, para que cuando nuestras televidentes estén viendo el programa, sepan que en cualquiera de esos casos, ellas pueden acceder a esta ruta, ¿le parece? Entonces, tenemos pendiente violencia psicológica, que aunque ya la hemos tocado con ustedes, pues las podríamos comprimir un poco psicológica, física y sexual. Bueno, digamos como en general, creo que más hablar de esos tipos es recordar que la violencia es todo acto que amenace o dañe la integridad física, psicológica, sexual y económica de las mujeres. Entonces, cuando las mujeres están sintiendo una situación que las está dañando o amenazando, porque también incluye la amenaza de esos actos, que a veces también pensamos que el asunto de que un compañero o incluso el jefe, porque es importante hablar que no solamente se presenta en la familia, o el compañero del partido político que está todo el tiempo generando situaciones de discriminación, de burla, de acoso contra la mujer, todo el tiempo el chiste sexualizado, que hace que ella, así no lo diga, se contenga o se sienta tratada de una forma que la relega. Todos esos actos, más que ponerle un nombre o un tipo de violencia, son violencias contra la mujer. Y como tienen una base cultural y estructural, son violaciones a los derechos humanos. Generan realmente barreras para que las mujeres ejerzan sus potencialidades y sus capacidades y accedan a puestos de decisión, a partidos políticos. Por ejemplo, en Antioquia, solamente el 13% de las diputadas son mujeres y no significa que las mujeres no quieran participar en política. Significa que hay barreras reales que les obstaculizan, como menor acceso a la financiación, eso es violencia económica, como acoso sexual, buscar generar acuerdos a través de algún tipo de contacto sexualizado para que pueda ascender en el partido, violencia física, amenazas, violencia psicológica, como está incluso medido, hay una encuesta del Instituto de Democracia que señala cómo las mujeres cuando participan en política les niegan reiterativamente el uso de la palabra y les apagan el micrófono. O les dicen locas. O por ejemplo, o que gritan mucho, o que son muy histéricas. Entonces todo el tiempo un poco se caricaturiza la imagen de la mujer en lo público, porque no es una imagen que social y culturalmente realmente esté aceptada y ahí está la barrera. Entonces, por ejemplo, en esta encuesta de cada seis de las diez mujeres que fueron electas en el 2016, seis dijeron que sufrieron violencia política durante el ejercicio preelectoral y durante su ejercicio como candidatas ya electas y posesionadas. Paola, Natalia, para mí me preocupa también la violencia que nos hacemos nosotras mismas porque copiamos otros modelos. Yo recuerdo siendo profesora de adolescentes, les preguntamos sobre su proyecto de vida. Muchas niñas nos dijeron, no queremos estudiar, no queremos trabajar, queremos un esposo rico para que nos mantenga. Eso todavía se mantiene en nuestro, está todavía en nuestro país. No queremos trabajar, no queremos hacer nada. Escuchen esto, lo están diciendo las niñas ahora, no hace muchos años fue esto. Entonces creo que eso es una violencia que nosotras mismas nos hacemos. Eso cómo lo vamos a cambiar, cómo nos vamos a seguir fortaleciendo. Bueno, yo creo que lo primero es pensar que es allá donde nos lleva todo el tiempo la cultura. Habría que cuestionar si realmente eso proviene como del fuero interno de las chicas, ¿cierto? Porque es que realmente es un mandato. Todas estas prácticas, estos ideales, incluso que tienen que ver con los mitos del amor romántico, que todo el tiempo matan mujeres, son los que se perpetúan en la socialización a través de la escuela, con el grupo de pares. Porque realmente, como lo decía Nati, las mujeres no tener un lugar protagónico y reconocido en los diferentes ámbitos y se nos sigue confinando a eso de lo privado, entonces pues como que alimentan esa fantasía de que es así que podemos vivir. Entonces, cuando pasa también que sobre todo en Medellín se critica tanto el tema de las intervenciones estéticas de las mujeres sin ir más allá de lo que pasa, o sea, es que realmente hay una angustia muy fuerte porque la exigencia que nos hacen a las mujeres frente a este tema de belleza simplemente, y volvemos al punto de lo que mencionaba ahorita el compañero, como esta objetivación del cuerpo de las mujeres. Entonces, yo creo que primero habría que cuestionar cultural y socialmente lo que pasa. La violencia contra las mujeres es un asunto de carácter político y mientras nosotras no lo veamos así, siempre nos vamos a quedar como en el ámbito de lo individual y de lo privado. Es que me pasó a mí, que hice yo de mal, es que a lo mejor sí estaba muy gorda, es que a lo mejor no lo hice bien, pero eso no es individual, esto es un problema político y colectivo y es así como debe transformarse. Entonces, creo que hay que ser un poco más dulces frente a la mirada que tenemos de las chicas que están expresando eso, porque realmente da cuenta es cómo estamos social y culturalmente, qué se les está pidiendo a las mujeres para que podamos realmente como revertir ese efecto. Natalia, para que podamos llegar a esa ruta de atención, pues es importante también que antes de conocer el modelo local de más justicia, menos barreras para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, hay que destacar un trabajo que hace algunas semanas alcanzamos a esbozar aquí en Pariguelando con Vos, pero que es el punto de partida precisamente cuando las mujeres encuentran a un tipo de expertas en género, justicia y derechos humanos de las mujeres en Antioquia, la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Cómo recogen todas estas necesidades y cómo las convierten en una iniciativa que se pueda convertir en un tema virtual para formación, para establecer ruta de atención, para muchas otras cosas que obviamente les van a ayudar a buscar la solución a estas violencias contra las mujeres. Bueno, digamos que el modelo local Más Justicia Menos Barreras es una iniciativa que parte de la Corporación Colectiva Justicia Mujer con el apoyo de ONU Mujeres y USAID en el marco del programa Superando las Violencias, que tiene priorizados cuatro municipios en el departamento de Antioquia, ellos son Medellín, Itagüí, Briseño e Ituango. Este modelo, digamos, recoge 17 años de experiencia que tenemos en el tema de atención de casos de violencia sin el que logramos entender que la repetición de las historias, dichos, expresiones que se repiten de un municipio a otro no tiene que ver con que es un asunto individual de María y Pedro, por ejemplo, sino que es un asunto cultural. Nosotras hemos atendido un número bastante significativo de casos y eso que se repite, que repiten las niñas en el colegio igual, nos da cuenta que es un anclaje cultural, que no es una elección o la autonomía individualmente considerada, sino que es un aprendizaje colectivo. Y ese aprendizaje colectivo lo tienen las mujeres, pero lo tienen también los hombres. Entonces, el modelo parte por revisar 15 modelos internacionales en el que nos preguntábamos cuáles son las buenas prácticas para prevenir y atender las violencias, teniendo en cuenta que Antioquia es el departamento más inseguro para las mujeres, con 180 feminicidios ocurridos el año pasado, muchos de ellos se pudieron prevenir. Entonces, revisamos esos 15 modelos, encontramos buenas prácticas y con 500 tomadores y tomadoras de decisión de esos cuatro municipios realizamos un diagnóstico y un proceso de validación del cual surge el modelo. Asuntos de los que parte. Primero, el modelo no es una ruta de atención, porque ¿qué nos encontrábamos? Todo el tiempo estamos hablando de rutas de atención, como se lanza una ruta de atención en este tema, pero inmediatamente después hablamos de la barrera de la ruta de atención. Entonces, sin duda las rutas son una buena práctica, pero tienen muchas problemáticas. Entonces, nos preguntábamos cuál es el asunto, qué es lo que ocurre ahí, y encontrábamos en este proceso investigativo que lo que ocurre ahí son esos anclajes culturales. Así se construye una ruta y se haga un flujograma y las mujeres entiendan dónde deben ir. Si esos funcionarios y esas funcionarias que están en las instituciones no comprenden la violencia, no comprenden sus dinámicas, van a seguir re-victimizando y actuando como un segundo agresor. Entonces, el modelo hace una propuesta formativa a partir de tres elementos, que son los enfoques. O sea, ¿cuáles son los enfoques? Es como una perspectiva desde la cual se miran y se analizan los problemas. Es un poco como uno ponerse unas gafas. ¿Cuáles son las gafas que hay que ponerse para comprender la violencia? Natalia, le voy a proponer que dejemos ese primer enfoque y continuemos con los otros después de este corte a mensajes institucionales. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre el modelo local Más Justicia, Menos Barrera. Y lo hacemos con Natalia Álvarez, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Y con Paola Andrea Duque, psicóloga. Bueno, y resulta que cuando empezamos a acercarnos a ese modelo, pues en el segmento anterior, y esto va para Paola Andrea, nos estaba hablando Natalia sobre ese anclaje cultural, sobre el aprendizaje colectivo de hombres y mujeres. Entonces, aquí hay un arraigo cultural bien, bien importante que tenemos que empezar a trabajar. Qué rico que usted nos empezara a dar algunas de esas pautas, porque hay que ponerlo también en términos de que sea aplicable para nuestra sociedad. Ojo pues, televidentes, que aquí es donde nosotros debemos tomar conciencia, porque como lo decían, no es que nosotros queramos y es que nosotros queremos ser violentos contra las mujeres. No, muchas veces no, siquiera que no es así. Pero tampoco podemos recaer en que, ah, es que a mí me criaron de esta manera. Sí podemos cambiar esas conductas, nuestros comportamientos, tanto hombres como mujeres. Esto es un tema de corresponsabilidad. Y mientras usted nos lo cuenta, ¿qué tal si lo hacemos con cafecito? Súper. Nos lo ganamos. Muy bien, cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que estos mitos del amor romántico son los que hay que sin duda quebrar. Hay que quebrar este sistema para poder empezar a pensarnos diferente. Miren, háganse una idea más o menos, cuando hay un niño o una niña en casa, todo lo que se empieza a poner en ese pequeño ser, que incluso a mí me llama la atención, que son niños y niñas de tres años y ya le preguntan los adultos que si ya tiene novia y tiene novio. Entonces, primero es como la heteronorma, ¿cierto? Se impone la heterosexualidad a los y las niñas. Y a partir de eso se les va diseñando un modelo en el que se propone como la meta máxima la elección de pareja y poder conformar un hogar y una familia. Eso acompañado de el amor todo lo puede, pues la familia es como lo más importante y la familia entendida como esa familia heteronormativa de papá, mamá, hija e hijo, sin otras opciones, ¿cierto? Creo que ese tipo de creencias son las que todo el tiempo están minando nuestras posibilidades para relacionarnos y para horizontalizar las demás relaciones, ¿cierto? Porque cada vez que nos están poniendo el tema de pareja, yo todo el tiempo se lo he dicho a estudiantes, a pacientes, a amigas y amigos, yo creo que nadie se alcanza a imaginar lo que yo sufrí de los 20 a los 30 años, pensando pues en que no iba a poder pescar el marido que me estaban exigiendo que tenía que pescar. Mi papá a los 26 años me decía que si yo no me sentía muy quedada, a mí me provocaba tirarle una pierde y decirle, ¿pero quedada para qué? Pero yo igual sentía la angustia, ¿cierto? Porque eso sigue en la socialización, estar en reuniones familiares era muy incómodo porque aún hoy se hace esa exigencia. Entonces, cuando yo solo tengo como propósito conseguir una pareja y formar un hogar, todo lo otro va quedando en un segundo y en un tercer plano y creo que es ahí donde la violencia tiene la entrada principal, ¿cierto? Si yo no tengo un grupo de apoyo, amigas, amigos y mi familia, o sea, también los miembros de la familia con quienes puedo tener relaciones amables, ¿cierto? De solidaridad y apoyo, me voy quedando muy sola y eso es lo que hace que la violencia entre por todas partes. Esa socialización a los hombres, por ejemplo, que no lloren, creo que es muy violento con ellos, de ahí que sean tan proclives en la vida adulta, a los excesos, al consumo de sustancias, a la conducción temeraria, a todo este tipo de prácticas que de alguna manera les permiten desfogar esas emociones, ¿cierto? Entonces, creo que hay que cuestionar eso, hay que empezar a interrogar cómo nos vamos posicionando. Y a las mujeres, que también se nos deslegitima, cada vez que expresamos nuestros sentimientos, entonces se cree que realmente es como una pataleta, porque además se nos infantiliza todo el tiempo. Y creo que esas cosas, como se viven reproduciendo aún hoy, porque decir, hay gente que es muy ingenua, a mi modo de ver, cuando dice como, ay no, pero ya la violencia no es tan horrible. Claro que sí, o sea, siguen muriendo mujeres. La normalizamos. Siguen muriendo, claro, está naturalizada pues, y como que se trivializa. Realmente es muy fuerte el tema de violencia, o sea, todos los días hay mujeres que se acercan para buscar ayuda, para denunciar y siguen encontrando barreras. Pero además escuchar el discurso. Entonces, es el mandato a la masculinidad de un lado, cuando ellas relatan las cosas que les dicen los hombres, pues sus compañeros, y también ver la actitud de ellas, que no es como se suele creer, que es que les gusta, que es que están ahí porque son bobas, sino porque también eso es lo que se les ha dicho desde pequeñas. A todas se nos dijo que calladitas nos veíamos más bonitas, que no provocáramos el malestar en el otro, deje que él se enoje y espere usted calladita. Cuando una mujer responde a la agresión, de inmediato llega con mucha culpa a decir, no, pero es que yo también le grité, pero es que yo también le pegué. Entonces, miren cómo en esos discursos, en esas pequeñas narraciones, vamos identificando eso que desde pequeños y pequeñas nos están diciendo. Y eso es lo que hay que romper. Hay otra también muy buena. Si el señor, el esposo, tiene amantes, no, mija, no importa. Déjelo que se encarguen de él, que usted está en su casa tranquilita, organizada, con la familia. Entonces, no importa, así todo está bien. Voy a continuar con el modelo local, más justicia, menos barrera. Usted nos compartía el primer enfoque. Continuemos, Natalia, con el segundo. Bueno, digamos, estaba contando que este modelo, cuestionando por qué las rutas tienen tantas barreras, y por qué las mujeres no encuentran de forma oportuna la protección, la atención, el acceso a la justicia. Entonces, parte, la propuesta pedagógica parte de generar una formación a través del conocimiento de los enfoques, de esa manera en la cual se debe interpretar y analizar una situación de violencia. Si yo, los enfoques entiendo que son unas gafas, una manera de ver, y me pongo las gafas para entender que esa situación que me está relatando la mujer es una situación de derechos humanos, que esa mujer, comprendo cómo desde la infancia ha sido socializada y cómo ha sido educada, llena de estereotipos, de es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, entonces el fracaso del hombre es un fracaso inmediato de la mujer. Entonces, un hombre violento es culpabilidad de la mujer inmediatamente porque ella no fue lo suficientemente grande para educarlo o para que dejara de consumir licor o dejara de consumir sustancias, entonces si me pongo esas gafas o las gafas para entender la diversidad sexual, puedo entender de mejor manera esa situación de violencia y como funcionaria, funcionario o como el jefe de talento humano de una empresa o el director de bienestar universitario de una universidad, voy a lograr ayudar de mejor forma sin juzgar la situación de violencia y voy a lograr buscar herramientas, ese es el primero. El segundo son los principios, entender que las violencias contra las mujeres son una violación a los derechos humanos y que como sociedad tenemos, estamos todos en la misma constitución y en esa constitución tenemos unas obligaciones, unas obligaciones que son del Estado para garantizar los derechos, pero también de la sociedad y la familia para brindar opciones y generar esas redes de apoyo que no culpabilicen a la mujer y que no justifiquen la violencia. Entonces con esos principios puedo entender que cuando hay una situación de violencia contra una mujer hay que actuar con debida diligencia, porque si no actúo con debida diligencia, esa situación de violencia va a seguir escalando. La violencia contra las mujeres, a diferencia de otras violencias, empiezan a dejar como unas miguitas, como unas huellas y cada vez va creciendo más. Entonces empieza en una palabra ofensiva, sigue un empujón, sigue un jalón de pelo, sigue unos golpes, sigue una retención y una limitación de la movilidad y termina muy posiblemente en un feminicidio. Entonces entender esos principios con los que yo ya debo actuar después de entender actúo a través de esos principios hace que logre tener una mejor intervención y entender cuál es mi rol. Y en tercera medida los derechos, entender que esa mujer que me está refiriendo una situación de violencia a quien le debo creer, porque hay un principio constitucional que es el de la buena fe. Yo no puedo sentarme a mirarla con cara de sospecha, decir, es que las mujeres son tan malas, ¿qué querrá hacer? No. Mi principio es actuar con buena fe y creerle. Y será labor de la justicia investigar y comprender si la denuncia es real o es falsa. Pero como familia, como entorno, no me puedo poner en ese lugar porque debo actuar bajo el principio de buena fe. Y en ese punto en los derechos es entender que esa mujer merece y tiene un derecho y hay que garantizarle una atención adecuada, una atención oportuna, una atención integral, que no la revictimize, que no la puedo responsabilizar a ella del éxito o no que tenga, por ejemplo, el proceso judicial, que es un asunto que se presenta mucho. A veces las instituciones dicen es que los procesos no avanzan porque las mujeres no vienen, denuncian y ya quieren quitar la denuncia. Pero tenemos otra parte que es el relato de las mujeres que van frecuentemente a preguntar, que denuncian hasta seis veces solicitando intervención, pero que todo el tiempo reciben un trato inadecuado y algún nivel de culpabilización. Natalia, yo creo que tenemos muy buen contexto precisamente sobre lo que integra el enfoque, los principios y los derechos. Pero creo que ya es momento de que podamos entrarnos un poco más en el modelo local de justicia, menos barreras para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, porque como es una herramienta, hay que propiciársela a las televidentes, a los también televidentes de Parigüeleando con Voz. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de ese modelo y cómo podemos acceder a él para que sea aplicable en nuestros ámbitos? Claro que sí. Pues miren, el modelo está disponible en www.colectivajusticiamujer.org.org. Cuando ingresen allí, el modelo tiene ocho módulos y el proceso de formación y certificación es totalmente gratuito. La certificación está realizada por la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Alianza por el Litigio Estratégico de las Mujeres y la Colectiva Justicia Mujer. Esa alianza está integrada por cuatro facultades de derecho de la ciudad, la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, Universidad Clareteana, la Red Feminista y la Colectiva Justicia Mujer. Todas estas instituciones, cuando las personas ingresen, se registren, agoten el 100% del contenido, que son esos ocho módulos en los que van a poder entender qué son violencias contra las mujeres, cómo deben actuar frente a una situación de violencia, quiénes son los responsables en términos de salud, de justicia, de protección y además entender cómo podemos hacer sostenible este modelo en cada uno de los territorios, porque además el modelo parte que la violencia contra las mujeres no es un problema de mujeres, sino un problema de municipios, de ciudades, de países, en el que todos y todas, tanto actores públicos como privados, debemos sumar en esa transformación. Cuando las personas realicen el 100% pueden acceder a la certificación totalmente gratuita. Entonces, el curso inicia el 18 de octubre y va a estar disponible hasta el mes de diciembre y ya en el mes de enero iniciaremos una nueva cohorte, o sea que las personas si en este momento se inscriben y no alcanzan a tener cupos, pues las invitamos para que en el mes de enero se vayan inscribiendo y por correo les vamos informando cuando se vayan abriendo las nuevas cohortes. Aquí hay una invitación muy especial y es porque todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo van a encontrar, además del proceso formativo, recursos pedagógicos, van a encontrar videos para trabajar con sus hijas, con sus hijos, van a encontrar también si son personas que tienen algún interés en el tema, sentencias, leyes, digamos una amplia gama de los recursos que hay en este tema, porque hay una labor totalmente necesaria y es que todas y todos estemos advertidos que la violencia contra las mujeres es un problema que nos cuesta al país el 4.2 del Producto Interno Bruto y que perdemos muchos años de vida saludable porque no estamos actuando en una adecuada prevención. Ahorita nos explican muy bien qué es lo que le pasa a la mujer cuando es violentada. Yo sí quisiera hacer un paréntesis antes de irnos a corte. No estamos diciendo que las mujeres se van a tomar el poder y van a empezar las violencias contra los hombres. Lo que queremos es respeto, tolerancia, equilibrio. De eso estamos hablando hoy en Pariboleando con Vos, de una sociedad más equilibrada. Estamos hablando del modelo local, más justicia, menos barreras para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Ya volvemos a Pariboleando con Vos. Estás viendo Pariboleando con Vos. Seguimos Pariboleando con Vos. Hoy Pariboleamos sobre el modelo local, más justicia, menos barreras. Nos vemos con Natalia Álvarez, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer y Paola Andrea Duque, psicóloga. Bueno, Paola Andrea, en el segmento anterior nos explicaban un poco sobre ese modelo local, más justicia, menos barreras. ¿Cómo podemos formarnos para tener mayores competencias en todos los ámbitos relacionados con la prevención, con contrarrestar también la violencia contra las mujeres? Hablemos de las incidencias que tiene que nos podamos formar como ciudadanos en estos temas. Si nos podemos formar solamente con esto o de pronto hay otras alternativas también para esas personas que de pronto están viviendo estas violencias en sus hogares y no han podido encontrar esa manera de comunicarlo, de expresarlo, de tomar las acciones que sean realmente relevantes para solucionarlas. Pues yo insisto en como politizar el estar en la vida y en el mundo porque es lo que nos permite como reconocer el lugar que ocupamos. Entonces, y también reconocer en el tema de las violencias contra las mujeres, que es un asunto, ya había mencionado, que tiene que ver con lo colectivo, con lo social, o sea, no es un asunto de lo individual y que solamente uniéndome a otras es que yo voy a lograr por lo menos reducir el ingreso de la barrera. Porque hay algo que yo le digo a las mujeres con las que trabajo y es, si a nosotras nos dejaran de pintar estos bosques de fantasía donde las ardillas nos hablan y que los pájaros nos van a trenzar el cabello y nos dicen realmente que nos estamos enfrentando a una selva, probablemente nosotros vayamos con mayores, con mejores herramientas para poder enfrentarlo. Y con esto no quiero decir, como lo mencionaba Natalia hace un momento, tomarnos el poder para agredir a los hombres, pero sí ser muy conscientes de las implicaciones que tiene para una mujer estar en el mundo, ¿cierto? Porque aún hoy nosotras corremos riesgo, no porque Natalia y yo llevemos un tiempo trabajando en este tema, estamos libres de violencias. Desafortunadamente no es así. Entonces, creo que es uniéndonos a otras, claro, accediendo a la formación, como que desmontando esas creencias de que las amigas y los amigos son sólo para una etapa. Entonces, que en la adolescencia está bien, pero ya en la vida adulta no, ¿cierto? Porque es que si no tenemos en quién apoyarnos, es muy difícil salir de esto. El acceso, pues, a acompañamiento psicológico, individual, grupal, también permite que las mujeres al escuchar otras historias, pues, se den cuenta que no están solas viviéndolo. ¿Cuáles son las secuelas que le queda a una mujer cuando ha sido maltratada, las secuelas afectivas, emocionales? ¿Usted qué es lo que ve en terapia? Mira, apartamos de algo. Cuando una mujer es agredida, por más rabia que sienta y desprecio en su momento por el agresor, realmente lo que va generando la agresión es un desprecio por ella misma, ¿cierto? Entonces, todas hemos vivido violencia de una u otra manera y creo que es fácil como que recrear esa escena. Entonces, recibimos algún comentario, una expresión violenta, un empujo, eso nos da mucha rabia con el agresor. Pero con la, pues, como la, no sé cómo decirlo así, pues, la repetición de la violencia, lo que va ocurriendo es que el desprecio es sobre nosotras. Perdemos confianza en nosotras mismas, la capacidad para reconocernos autónomas, para establecer vínculos. Entonces, se pierde el amor propio y así es muy difícil establecer otros vínculos y confiar en las personas. Porque, insisto, esa violencia lo que genera es un desprecio por sí misma y es con lo que llegan la mayoría o todas las mujeres. O sea, no creen en sus capacidades, no se sienten merecedoras de amor, creen que eso lo recibieron porque hicieron algo mal. Y bueno, y eso es ahí donde hay que trabajar porque no tiene que ver con ella como sujeto individual. Natalia, nos queda un minuto antes de escuchar las conclusiones de cada una de ustedes para finalizar el programa y que queda pendiente entonces para que sus televidentes conozcan sobre el modelo local Más Justicia, Menos Barreras para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres basadas en género. Bueno, aquí hay un asunto importante. Yo les hablaba que el modelo tiene una parte en la que habla de su sostenibilidad. ¿Cómo hacemos sostenible las medidas de prevención, de atención y de protección a las mujeres que sufren violencias en cada uno de los territorios? Por ejemplo, en Medellín. Y les cuento, la ley 1257 del 2008, que ya lleva 10 años, tiene en uno de sus artículos, el artículo 9, dice que todos los planes de desarrollo locales deben tener un capítulo de prevención y atención a las violencias contra las mujeres. Así que hay una acción ahora en el corto plazo que todas y todos podemos hacer si queremos transformar esto. Y es mirar cuáles son las propuestas que cada una de las candidaturas a la alcaldía, a la gobernación de Antioquia, a los consejos municipales tiene frente a la prevención y atención de las violencias. Y además, luego de las elecciones, verificar por qué los planes de desarrollo incorporen efectivamente acciones con presupuestos suficientes. Y una de esas propuestas que estamos haciendo de forma pública y privada, de manera articulada, es proponer que el modelo es una herramienta que permite avanzar en buenas prácticas para lograr esta erradicación de violencias en los municipios. Paola, si una mujer de pronto que nos está viendo y está pensando, tengo baja autoestima, poco amor propio, ¿qué puede hacer? No digamos solamente como ir al psicólogo y tener terapia, pero de pronto algo que usted les pueda recomendar, que ellos puedan trabajar en casa, muy corto porque ya se nos está acabando el tiempo. No, yo creo que sí es buscar apoyo, bien sea psicológico, en amigos o en amigas, porque hacerlo sola es muy difícil y es seguir poniéndole la carga a ella, ¿cierto? Es como que, ay, no te quieres mucho, pues entonces empieza y hay una serie de prácticas que me parecen bastante light, porque realmente la violencia contra las mujeres mina mucho, mucho, ese sentir, es decir, esa capacidad de amor propio, entonces necesita buscar apoyo en amigas, en amigos, en una psicóloga o un psicólogo que tenga enfoque de género, pero no hacerlo sola, pues porque es que eso no es un asunto que emerge de manera espontánea a las mujeres y es que nos queremos poco, no, es que nos han, realmente la sociedad y la cultura no nos ha enseñado a amarnos. Natalia, y por favor, en su conclusión muy corta, también integrar esa información, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ese modelo local, más justicia, menos barreras? Bueno, la invitación es a que visiten la página www.colectivajusticiamujer.org. slash educación o a través del Facebook colectiva Justicia Mujer, allá van a encontrar el link, van a encontrar información, van a encontrar, como les decía, distintas piezas para que primero accedan a ellas, también está el teléfono de la corporación si tienen alguna inquietud y la invitación es a que todas y todos nos pensemos cuál es el rol que tenemos para lograr prevenir y atender una situación de violencia. Y recuerden que el 18 de octubre empieza entonces el primer curso, les damos las gracias a ti Natalia Álvarez, subdirectora, Corporación Colectiva Justicia Mujer, Paola Andrea Duque, psicóloga, muchas gracias por pariweliar con nosotros. Y también a ustedes que todos los días nos acompañan en esta cita de las 4 de la tarde para pariweliar con nosotros, muchas gracias por hoy, nos despedimos con un abrazo muy fuerte de parte de nuestro equipo de producción, pero también con la invitación para que nos sigan acompañando con la programación de Telemedellín, siempre con vos.